de origen japonés que en esta ocasión ofrece nuevamente otro excelente mensaje a los mexicanos ofreciendo sabios consejos para sacar a México de la pobreza y para conseguir una educación integral de calidad, no solo de conocimientos sino de valores cívicos y morales que son los más importantes en esta vida, haciendo una comparación entre México y Japón, llegando a la conclusión de que México es un gran país y tiene todo para ser la próxima potencia mundial, pero para lograrlo todos los mexicanos tenemos que educarnos y disciplinarnos en todos los aspectos de la vida y así lograr hacer de México uno de los países más prósperos y felices del mundo, veamos este importante mensaje, ¿Quién creen que sea más rico? ¿Japón o México? ¿Japón es un país chiquito en el cual viven 127 millones de japonesitos? ¿Pero saben qué? Está catalogada como la potencia más poderosa del mundo, después de Estados Unidos y China es Japón, la tercera potencia económica más fuerte del mundo. Tiene unas fabriquitas que espero conozcan, se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Sony, ¿sí? Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas en utilidades netas llegan a tener mejores utilidades que nuestro propio Pemex, pero a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México es mucho más rico que el Japón, para empezar es cinco veces más grande que el Japón, señores. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos, y eso que tenemos los ojos chiquitos, carajo. Y México te regala cerca de tres millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales y te atreves a decir que tienes gente pobre. Del subsuelo japonés no sale acero, hierro, ni cobre. Y sin tener esos minerales, señores, es el mayor productor de automóviles en el mundo, de infinidad de electrodomésticos y de artículos que se encuentran por todos lados. Nuestro México, tu México, de sus entrañas te da cientos de toneladas de acero, de hierro, de cobre, de plata y hasta de oro. Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan cien dólares. Ocho mangos, cien dólares. Acá en Chiapas los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanicos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para venderlos, amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón, cien dólares. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. ¿Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da? Somos pobres, el gobierno se chinga todo, nos merecemos que nos ayuden. ¿Y tú qué le has dado a tu México? Si quiere un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria, aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero tenemos la gran fortuna, la gran dicha de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. ¿En dónde encuentran otro país como tu México, donde por cientos de kilómetros puedas nadar todo el año? Nuestros amigos, los gringos, Florida y las pinches islitas de Hawái, párenle, porque en otro lado no, hace mucho frío. De veras, ¿dónde encuentras otro país que te dé petróleo, minerales, fauna y flora como te da México? ¿Dónde encuentras otro país como tu México que tenga desiertos como tiene selvas? ¿Dónde encuentras otro país que tenga ruinas prehispánicas, hermosos monumentos coloniales y esplendorosos edificios del siglo XXI? ¿En dónde, jóvenes? ¿En dónde encuentran otro país como tu México, con esta gastronomía, la comida yucateca, la oaxaqueña, la poblana, la veracruzana, la norteña, la michoacana, la jalisciense? ¿En dónde, señores? ¿En dónde se encuentran otro país como tu México, donde puedas escuchar mariachis como huapangos o tomar tequila como tepache, ¿sabes dónde? En tu México. Tienes la gran fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. Entonces, ¿por qué ocupamos los últimos lugares en muchas cosas, en tecnología, en educación, en economía, sin crecimientos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se enseña en los hogares, en las escuelas, ni en las empresas, que para triunfar tienes que entregar el alma, te tienes que entregar todo. Quieres ir suavecito, light, con el menor esfuerzo posible y trabajar menos de ocho horas, porque así lo dice el asente. Y de lunes a viernes nada más, porque el sábado y el domingo juegan el América contra el Guadalajara. No, señores. La diferencia entre ser un ser ordinario y ser un ser extraordinario solo está en una palabra que se llama extra. El extra que le des a la familia, el extra que le des al trabajo, el extra que le des a la sociedad, te hace extraordinario, porque de ordinarios están llenos los panteones en mi México. Esa es la diferencia. Y todos debemos de pensar muy sencillamente que para que me vaya bien a mí, señores, primero le tiene que ir bien a México. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, a todos nos va a ir mal. Entonces, ¿cómo le puede ir bien a México? Trabajando más, señores, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpio. Si todos nos esforzamos en hacer este esfuerzo, recuerden siempre que viven en uno de los países más ricos más ricos de la tierra, que ya quisieran otros países tener la décima parte de lo que tiene tu México, en verdad, la décima parte. Dejemos ya de causar lástimas, de ser pobres, de tener mentalidad de pobres. Si México es de gente triunfadora, nos toca jugar una eliminatoria contra Brasil, no, ya perdimos, no, ya nos golearon, no, ya nos chingaron, no suenan ni el silbatazo y ya perdimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?